Para reforzar el comienzo de los compañeros, para nosotros, en el caso mío, y estoy convencido de que voy también, agradecer la invitación. Nosotros nos hemos caracterizado por ser un municipio de puertas abiertas y no un municipio de escritorio. A todos lados que nos han invitado los conocidos. La conformación, ya le dijeron de cómo se trabaja en las comisiones. La misma participación del consejo se refleja en las comisiones, los dos partidos de gobierno. Lo digo a todos lados que vamos, 99,9% de resoluciones de común acuerdo entre los dos partidos. O sea que eso habla de la madurez política y de la forma que se trabaja pensando en la gente. Las cosas que hay para discutir y analizar se intercambian y se llegan a acuerdos. No creo que haya otro lugar que haya ese grado de acuerdo como el que hay acá en Ciudadano. También decir que circunstancialmente nosotros somos los presidentes de las comisiones, pero que todo pasa como dijo Estela hoy. Nosotros somos asesores, pero asesores con un equipo de compañeros que trabajamos todos en las comisiones para generar las cosas para avanzar. También en ese equipo que somos los concejales, siempre lo digo en todos lados y no quiero que sea tomado como una queja, pero bueno porque en la mayoría del territorio la gente no sabe que el trabajo de los concejales es un trabajo honorario y un trabajo que es, nos corta un poquito los horarios, como decía hoy Laro, fuera de nuestros horarios de trabajo que nosotros tenemos que actuar para llevar la tarea adelante. Y eso a veces también dificulta un poco con todo el trabajo que hay en la ciudad de 16 kilómetros de largo, 64 kilómetros cuadrados, digo 92.000 reales o 100.000 habitantes, muchos expedientes para trabajar de ahí. Particularmente la comisión territorial aborda temas de tránsito, transportes, obras, espacios públicos, gestión ambiental, todo lo que es vinculado a los residuos, al umbrado, todo lo que es territorial. Lo cual nos lleva a hacer una comisión que tiene muchos reclamos, 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 reclamos. Y hay una palabra que nos caracteriza a todos los seres humanos que es la palabra, siempre digo yo, más. Y por más que se haga siempre queremos más y también por más que se haga siempre falta más para esto. Puntualmente en qué proyectos estamos trabajando. En realidad, digamos, siempre sale a la luz con la comisión territorial, que es el tema obras. O sea que ahí cuando hablamos de proyectos siempre sale en primer lugar el tema obras. Cuando hablamos del tema obras, tenemos que pensar, antes de todo lo que está pasando, que esta es una ciudad de mayor crecimiento desde la década de los 90. No solo de crecimiento acá del Uruguay, a nivel de América del Sur. Y esta es una ciudad que no estuvo planificada. Seguramente los que están acá ya me han escuchado decirlo, pero bueno, está bueno saberlo, una ciudad llana que no fue planificada totalmente de la arena, donde se dificulta mucho más la tarea. Acá todo el mundo venía, contribuía y hacía donde quería y donde podía. Y hoy nos vemos afectados por cantidad de temas. Al haber mucho menos habitantes, bueno, era una situación. Al empezar a construir y cambiar todo lo que es los terrenos de la ciudad, por ejemplo, se han rellenado bañados, se han hecho cambios muy importantes. Todo eso va teniendo un costo después, ¿verdad? El agua que en un lugar iba por desplantación, hoy por hoy, forzada, está yendo para otro lado, y bueno, en un lugar se tope con algo y se generan inundaciones y se generan problemas. Yo ya entré de pique con el tema más complicado, en vez de arrancar de atrás para adelante. Saquémonos lo más significativo de la comisión. Hoy por hoy, digamos, estamos en una etapa donde todos los lugares que están planificados se están trabajando y avanzando. Ejemplo, acá en la zona donde corresponde a esta reunión, hace menos de un mes, o de un mes más o menos, tenemos una reunión en la zona C1, donde se viene C1 norte, donde se viene trabajando y avanzando, a un ritmo importante. Aunque a veces me pasa, me llamaron hace pocos días, tres cuadras de acá, ¿qué pasa que en mi casa hace tres semanas que no viene una máquina y no tengo señal de antel y no tengo internet? Bueno, ¿qué pasó? Que hubo una rotura con un cable de antel. Sí, pero que dejaron la pruneta y también hay unos problemas con cable que hasta que no se solucionen los temas de cableado, no se puede avanzar. Pero el hecho de que en esa cuadra puntualmente se hizo la zanja de un lado y del otro no, no es que no se esté trabajando. A tres cuadras de ahí se estaba trabajando, que es la lateral norte de la latacia. Todo lo que la gente ve que no se está haciendo y por qué, no se está haciendo en ese lugar, en la puerta de mi casa, pero no quiere decir que no se esté siguiendo lo planificado del proyecto. Acá lo que se hizo con la zona C1 norte, lo que se dijo en la reunión, es avanzar sobre algo que había, un atraso, y lo primero que nosotros tenemos que hacer es canalizar el agua, sacarla y tratar de que no se genere los problemas que se están generando. Nosotros podemos solucionar el tema de una calle, pero si no tiene puneta para que el agua circule, no va a haber la solución. Nosotros, si no canalizamos el agua y la pasamos por abajo en un atraso y la tiramos hacia el mar, ya en un atraso siempre funciona como dice. Como dijimos en aquella reunión, todo el trabajo que se está haciendo en el lado sur es para dar solución al lado norte, hablando específicamente atrás del parque policial. Atrás del parque policial se está ejecutando un lago de amortiguación para dar solución a varios lugares. Se le va a dar solución a la zona C1, ese mismo lago le va a dar soluciones al final, Pérez Butre y Don Atasio, o sea que es muy importante la persona que va a construir ese lago. Seguimos recibiendo denuncias de vecinos que se están robando los árboles del parque policial. Se sacaban todos los árboles, todos. Claro, entonces digo, ahí es donde nosotros le decimos a la gente, los árboles se quitan porque se está trabajando una obra que se necesita. Pero otra pregunta, porque yo entiendo con el club policial, que lo veo, dejaron, sacaron todos los árboles que salen hacia el tira, también aparte de una parte del lago, y dejaron árboles dos metros de altura, pero se llevan todos los demás, ¿por qué? Claro. Bueno, los árboles, si los sacan, no se los tienen que llevar, pero que se iban a hacer después... Pero ¿por qué dejaron esos troncos? ¿O se dejaron eso de dos metros de altura? ¿Por qué no sacaron todo el árbol? No, pero Don Pietro puede ser. No sacaron la raíz. No, pero hay lugares que no es necesario sacar todo el árbol porque la raíz no afecta. Entonces, cuando nosotros, digo nosotros por la obra, cuando se ingresa a un lugar, se quita el árbol, si es necesario, por ejemplo, hubo una actuación en Williams y Virapitá, hubo lugares que había que quitar el árbol, sí o sí, y se quitó todo el árbol. Y hay otros lugares que no era necesario quitar el árbol, porque ese árbol queda de dos metros, pero sigue siendo un árbol y después las ramas van a crecer y se evita la depredación. En los lugares que sí se necesita quitar, se quita hasta de raíz. Después lo que tienen que hacer es una reforestación. En el caso de Williams y Virapitá, se necesitaba hacer un trabajo de quita de árboles por riesgo, se quitaron los árboles, los vecinos ya pusieron, y este año fuimos a empezar la reforestación para hacer dos etapas, a partir de este año y el año que viene. Entonces, lo que nosotros le decimos a los vecinos, la información, que es lo que hablamos recién, carecemos de medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que ser entre las condiciones de fomento, entre la interacción de la gente, entre el... No me voy a dejar acá... Nosotros tenemos lo que es un avance de obras que manda la dirección de obras, lo publica en la página web, y nosotros lo replicamos a todos los contactos que tenemos, donde acá dice semana a semana cómo va a ser el trabajo en la zona para que los vecinos estén informados. Debería decir que cuando llueve se va a quedar en la persona. ¿Eh? Que cuando llueve se va a alterar. Que vuelve el aporte y se puede agregar, pero muchas veces ellos interpretan que la construcción, cuando llueve, no trabaja y bueno, pero ese cronograma debe seguirse, porque cuando están planteadas las obras de esta manera, tienen que completar esto para que después otra cuadrilla atrás venga ejecutando otra. Entonces nosotros siempre decimos a la gente, el hecho de que no se vea en la esquina de la casa de uno trabajando, no quiere decir que se hayan ido y que no esté avanzando. En el caso del Lago, han llevado denuncias que están robando los árboles. No, no, yo creo que nos reciban, están en la Comisión de Fomento, en la Comisión de Fomento también, nos han planteado que es un... Estar con la zona del Lago, yo estoy inclusive entera en la publicidad de Arlo, era obvio que tenían que sacar los árboles. Pero en la parte que da más hacia Samer, y hacia también la parte de Antigas, se sacaron toda esa cantidad de árboles, y se dejaron esos troncos, nosotros no sacamos de raíz, ellos se dejaron en una cantidad de árboles... Claro, pero ahí es donde entra el tema. Nosotros no podemos... No se entiende por qué se dejó eso, y por qué se sacó el Lago. Pero nosotros no podemos estar cuestionando continuamente por qué algo a dos metros lo dejaron y nos lo llevaron. Porque también pasa, Soña, que si lo sacan, también van a decir, ¿y por qué lo sacaron si acá no iban a hacer calle, no iban a hacer obra? Hay todo un tema con obras, hay lugares que la gente está muy susceptible con la obra, la obra hace tiempo que se está ejecutando, hay lugares que hay retrasos, hay lugares que la lluvia no nos ha dejado avanzar, por ejemplo, toda esta zona de acá no podía avanzar hasta que se completara el Lago. Se decoró el Lago, pero también por dos aspectos legales. Algo parecido de que te planteé a la compañera, y tú me diste una respuesta, que era que había un expediente que había autorizado de jurídica el corte de estos árboles. Eso es una explicación. Aunque no lo veamos, tenemos que confiar en el compañero, pero la duda que hay en la población es que nos pueden estar robando, porque la madera es una cosa muy cara, porque hemos visto muchos bandidos de la historia. En la plaza Citarro se sucedió, la presidencia de la denuncia, y se cortó la mano de que sacaron los dos. Ya hemos visto muchos, a lo largo de la vida, muchos. Bueno, en lugares que han hecho la explicación es como la que vos das. Pero a mí no me queda claro cuál es ese, porque cuando los vecinos me preguntan no sé qué contestarles. Lo más llevable. Lo que pasa es lo siguiente, digo, hay lugares que se ha detectado que hay robo, se ha actuado de inmediato, se han hecho reuniones con directores y se han establecido protocolos. Esos protocolos después informan que es zona de obra, que se está trabajando y que se está utilizando. Porque puntualmente donde dice Soña, en el Parque Citarroza, había una empresa que estaba de vivo, cortaban el árbol que correspondía y alguno más que no correspondía. Le pegaban, lo dejaban en cabeza, y llevaban la madera. Entonces ahí se estableció... Acá todos conocemos. Claro. Entonces se estableció un protocolo donde hay toda una cadena de información qué árboles se van a tirar, dónde se van a tirar, cuándo se van a tirar y por qué se van a tirar. Y eso se empezó a hacer y se empezó a controlar. Porque en estos lugares de obra donde no quitan el árbol, no informan por qué el árbol está. Cortaron la copa y no lo retiraron de todo. Después, va a haber un proceso de forestación ahí. Después, por ejemplo, ahí en la zona de ustedes también estamos en un debe. La comisión de ustedes nos pide reunión, 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 reunión. Pero, a ver, compañeros, nosotros todavía no hemos dado una respuesta a la reunión porque hasta que nosotros no tengamos la devolución de la dirección de obras, cuándo se va a terminar la obra en una zona, no podemos avanzar en un espacio público porque no sabemos después qué dimensiones va a tener. Una de las últimas veces que yo hablé con Gerardo, la calle Logal no estaba hecha todavía. Entonces, nosotros, ¿para qué vamos a avanzar? A tener una reunión con el director de espacio público en un lugar donde está proyectado y aprobado por el Consejo, que es uno de los lugares donde en el Quinquenio se va a avanzar en el acondicionamiento del espacio público si todavía obras no se pidió y no terminó? Porque nosotros, hasta que obras no terminen, no sabemos si termina de asfaltar y viene una cuneta de medio metro o una cuneta de dos metros. Entonces, nosotros no podemos definir ni el director de espacio público puede definir en qué radio puede actuar y proyectar en cómo vamos a hacer el trabajo si no hay una terminación de otra obra. Porque después puede estar la cuneta hecha, pero ¿dónde van a ser los pozos para las columnas? Capaz que proyectamos poner algo y después hay que romperlo. Entonces, a veces pasa que en esta dinámica de las obras hay prioridades y a veces nos encontramos en muchos lugares con vecinos organizados con muchas ganas de hacer tareas y actividades y mejorar el barrio, pero a veces es más rápido. Lo que queremos que se termine todo para empellecer el lugar es lo que puede venir ahora. Porque de repente ahí no es que no se termine porque están quedó eso abandonado y no se ven máquinas, porque pasa eso, no se ven máquinas de repente por un mes. Pero de repente no pueden avanzar ahí porque en otro lado están trabajando porque el efecto de esa obra va a desencadenarse en otro lado. Entonces, es tan grande el puzzle y la dinámica de la obra que es por eso que a veces la gente nota como que hay un retraso o como que no nos dan respuesta o que ¿qué va a pasar acá? Y empieza a ver cómo una de esas son. Pero la descoordinación existe también. Aparte, esta es lógica que tenemos que hacer. Existen otras descoordinaciones porque cuando hablás con las empresas ¿por qué están? Decime, ¿qué están? No sé, porque ahora... Pero ¿sabes lo que pasa? Que no son las empresas los que los encargados de hablar con la gente. Las empresas son funcionarios que están manejando la máquina y la misma gente tiene sus días de trabajo que los que les puede pasar es que ellos están trabajando. Ha pasado que hay gente que los trata bien, gente que los trata mal, gente que los ha golpeado, gente que los ha insultado y ellos lo que hacen es seguir orden. O gente que viene y le dice ¡Ah, escuchame ya que estás acá con la máquina! No me entiendas. Este poquito de tierra y ese poquito de tierra lo empujó para un lado y viene el ingeniero y lo sanciona porque no tenía que haber corrido esa montaña de tierra y después el funcionario se lleva al resongo y es tan grande el estrés que hay entre la gente y la convivencia de la obra que la gente ve a alguien de casco amarillo y va y le habla. Y llega un momento que la gente trabajando todo el mundo les cae a los que están trabajando y hay unos que tienen la capacidad de responder bien otros no depende del día que tenga. Y llega un momento que ellos mismos les contestan cualquier cosa va a sacarse de encima la gente. Entonces las empresas no son los mejores. ¿Tú sabes que la gente ya va a pasar todo el mundo? Es excelente. Es excelente. Sí, firma. Me quejé por la... 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 Son... Esa vecina casa por medio. Sí, sí, sí. La verdad no tenemos quejas de... Bueno, hay gente que ha tenido suerte de tener buenas respuestas, gente que no... Tienes autos, pasa el auto, pueden salir, no pueden... O sea, todas las cosas no tienen que pensar. Y volvió con el caballero porque no gano nada con ellos. Pero honestamente porque otra gente sí, cuando hayan bien de trabajo me han hablado cualquier cosa. No, no, por supuesto. Yo soy un villogaro. No, claro. Pero es la actitud del vecino que es el trabajador. Claro, depende de cómo uno encarga la situación. Si uno va en una buena... Te llamas de malo. Cuando sacaron todos los árboles a mí me caían los lagrimones. No, claro, pero pasa. Hay lugares que hay vecinos... No entendía que tenía que sacarlo, pero el canal va todo. Pero Sonia, hay lugares que hay vecinos que se han encadenado. Al largo de la avenida de la policía. Nosotros en el final no podemos actuar en inundaciones porque hay un señor que dice ser periodista que se encadena en las máquinas Daniel Hardy y después sale escribiendo cualquier cosa y no podemos solucionar la inundación porque nos denuncia. Para una máquina se pierde un día de trabajo, se da cuenta al juez, interviene la policía, le quisieron pegar a los maquinistas. Hay cantidad de cosas que la gente no sabe es que en la dinámica esa se va retrasando la cosa. Por ejemplo, en los barrios, hoy por hoy en los barrios la gente que está sufriendo la obra, digo sufriendo entre paréntesis porque después ¿qué pasa? Es toda una anécdota. Se utiliza el malestar de la gente para generar reuniones a ver, estamos en el mejor momento de lo que fue la ciudad de la posta atrás. Toda obra trae un malo. Yo aplaudo lo que me vas a decir. Yo creo que este es el mejor momento. Solo que si no lo decimos, no lo hacemos ver, le tapamos la lloreja, no le decimos lo que pasa, la gente va a lograr el pozo, va a lograr o duda del robo de los árboles o el mal manejo o ahora 6, 7 veces van que están rompiendo el mismo lugar varela, imagino que se va a justificar, pero la gente lo primero que piensa es que hay sobreprecio, acabo de ver, porque también lo vemos cuando se llega. Y también es bueno saber que lo que dicen que se trabaja en el mismo lugar, las empresas no cobran hasta que no está tramo terminado. Es que la cena del alto de obra. Pero los tramos de obra tienen que estar terminados, la intendencia no recibe si está controlado y este creo que parte importante que es lo que dejando de esto un poco más adelante pero yo quiero tratar de decirlo de alguna manera que se pueda hay una parte del enseñamiento que es hidráulica que nosotros no la vemos es abajo entonces esa parte no la vemos ni nos imaginamos vemos lo que está arriba vemos el pozo vemos el árbol que se cae pero hay toda una historia que tocan de acá y hay un bañado que se corrió por la napa y saltó allá y se inundó allá entonces digo esa parte de la obra es muy difícil para los concejales poder dar una explicación que no es técnica pero explicarle porque está complicado todo este tema que lo mismo es genial están haciendo ensayos y errores porque se encuentran con una realidad que no la tienen prevista entonces esa parte de la obra un poco empieza alejando que una cosa se rompe acá y está allá porque es una parte que no la vemos la parte hidráulica se ve en el momento que se destapa después el corrimiento del agua y la bajada es impresionante entonces yo entiendo que muchas veces cuando Alejandro va a explicar es muy difícil que la gente pueda entender porque lo que ve lo que está arriba no lo que está abajo y lo más importante está ahora es lo que está abajo yo vi en la calle entre García Rosena y la 23 ahí toda la parte de instalación del caño subterráneo fue impecable personal muy bien demasiado pero lo que sucedió allí y por eso muchas veces iba la instalación para BQ es que allí las cunetas mientras no hicieran el enseñamiento las cunetas funcionaban perfectamente bien no teníamos problema de instalación cuando llovió tuvimos un arroyo frente a mi casa si yo me damos para decir de frente y me decía usted pensó que alguna vez frente era de un arroyo un arroyo así y de pasando así bien las máquinas se fueron la calle bajó las cunetas no funcionan más entonces seguimos con el mismo problema y para solucionarlo hicieron tres cunetas atravesando la calle en avenida F con luis vallé berres y la veintitrés no la otra para abajo la del hípico la del hípico eso llevó a que a nuestro a nuestra esa cuadra nuestra no hasta ahora la avenida lluvia grande no inunda nada más pero la avenida F que tiene el pavimento y tendrá unos 10 15 metros que era de tierra es de tierra hasta el mismo ayer esa calle es una calle normal con las últimas lluvias esa calle esa boca calle agarra 15 centímetros de agua y si se quieren dar una vueltita por ahí van a ver que hay un montón así de tierra que hace que el agua no vaya para la moneta es más un día están sacando agua con una barba eléctrica le cuento ahí se está trabajando aguas abajo porque es lo que decía hoy toda afección que uno hace en un suelo soluciona un lado y perjudica el otro para poder tener una solución integral tiene que haber una continuidad de trabajo y una continuidad de obra a muy pocas cuadras de allí ningún canal de televisión mostraba nosotros si lo mostramos a través de las redes el antes y el después de la calle 51 a dos cuadras del hospitalito esa cuadra está perfecta pero no estaba antes nosotros pusimos una foto como era antes de la obra y como era después para nosotros poder toda esa zona que se hay después es en la etapa que estamos emancipando ahora cuando nosotros tocamos un punto como dice él la hidráulica al tocar un punto genera perjuicios en otro lado allí la zona perdón y termino perdón y termino es tan difícil porque eso es la cuadra nuestra entonces es tan difícil que vaya una máquina saque todo porque incluso había entrada de la migona a los carayes que la sacaron la movieron y taparon incluso la puneta entonces es tan difícil mandar una máquina que compara todo eso yo recibí personalmente a una vecina de la calle F que fue muy enojada insultando a los funcionarios intervení directamente con la dirección de obras conversé con la dirección de obras y ahí la solución para su barrio está en otro lado de amortiguación que va a ver muy cercano alípico y no es el que está hecho ahora es otro que va a estar muy cercano y están con todos los aspectos legales y las autorizaciones para poder hacer lo mismo que hicieron acá atrás del club policial que hicieron en el lípico van a hacer en su barrio para solucionar la calle F la calle Penobro y toda esa zona del límite tiene una afectación importante la calle 50 también está claro está claro que mientras yo no estoy hablando de nada extraño yo lo único que estoy diciendo es si pueden ese tanto así que bajó la calle si lo pueden refilar para que la coleta siga funcionando claro pero lo bajaron por un sentido no yo sé que lo bajaron por un sentido pero el tema de dejar esa pared no sé cuál es la máquina que tiene toda la tierra para afuera que tiene que luchar en la tierra sabe lo que pasa vecino que usted va a dar la solución ahí pero va a haber otro vecino que va a decir que el agua de ahí se le terminó ya no porque termina de graciar el vecino tiene 30 centímetros y hay vecinos que tienen un metro de agua bueno es la canoa fue la canoa y me imagino que también en Venezuela y me imagino que ahora ya acaba de hacer la cuneta en la artiga la pino la obra sacó los caños pero eliminó las cuñetas al eliminar las cuñetas el agua se quedó para que ustedes tengan una idea aparte de ser presidente de la constitución territorial soy suplente del alcalde en lo que es el seco del centro coordinador de emergencia todas las inundaciones independientemente de estar en el seco ed interactuamos con los compañeros concejales en las inundaciones nosotros le podemos decir que zonas de obra y que zonas de no obra hay inundación que casa se inunda en una ciudad grande y no es pactándonos porque wow o sea que la frustración que nosotros tenemos de lugares donde se necesitan a ver para que ustedes tengan una idea frente al disco de Médanos donde estaba la vivienda que era del Banco Botecario antes cuando nosotros asumimos en los primeros caminos que hicimos recibimos gente que iba a un proyecto que íbamos a proyectos para pedirnos para arreglar la plaza que se terminaron yendo ante declaraciones de gente que fue llorando y nosotros ahí le dijimos se está trabajando llorando porque se inundaba la casa estamos trabajando en un plan porque es todo tan llano tan llano que se inunda todo cuando en el 2014 se empezó a inundar se inundó que salimos en televisión en seco García en el caso se creó la unidad de gestión de macro proyectos se invirtió ahí más o menos 24 millones de dólares y se creó esa unidad porque había que darle soluciones a gente que se inundaba en lugares donde no estaba la obra de sanamiento San Atasio hacía de dique y no dejaba pasar el agua para el norte ¿por qué decís eso? porque lo que vimos de hacer esto vimos donde están los campos que pasan en el agua por el lado pero igual había lugares que no funcionaban y hubo que hacer todo el remanteo para sacar las aguas son esas obras son esas obras que no pueden llevar al sur y nada son esas obras que ustedes ven que está cortada en la taza y pasa el agua por abajo pero ¿qué pasa? después tenemos el problema después tenemos el problema de vecinos del sur que se enojaban porque habían cunetas de dos metros pero ¿cómo? si acá nunca corrió agua ¿cómo no hacían cunetas de dos metros? vecinos que se colgaron de la máquina agredieron a los maquinistas terminaron en la policía pero esas cunetas el funcionamiento como la de los García Lago el funcionamiento es cuando cae la lluvia que cae hoy por hoy en una hora cae el agua de un mes tiene que aguantar esa presión de agua de golpe esa cunidad se creó para poder solucionar las inundaciones a esos vecinos nosotros les dijimos bueno mire la obra llegó hasta acá se afaltó todas las viviendas de Seattle y de Minasol ¿no? faltan tres cuadras de Zorrilla de San Martín para afaltar todo el mundo enojado ¿por qué no se afaltaron las tres cuadras que es donde entra el ómnibus? bueno vecinos eso no se afaltó porque la obra piensa haber una continuidad de gente que no está dentro del proyecto de saneamiento da continuidad a las pluviales cuando se soluciona las pluviales se hacen cunetas calle y alumbrados eso va avanzando al día de hoy ya se está pensando con esa obra ser Río Negro en el Pinar que se iba a hacer dentro de la planificación nuestra de ¿cómo es? acondicionamiento barrio ¿se? ¿se? consolidación consolidación sobre los proyectos de consolidación de barrios que son rubros que se destinan a lugares para mejorar se pensaba dentro de lo que el municipio proyectó que se afaltara Río Negro hasta Llanatacio la dirección de ahora va a afaltar todo Río Negro de punta a punta norte y sur pero ¿por qué? solucionando Río Negro le van a dar solución a toda esa zona a lo que es inundación entonces están trabajando en distintos lugares obras a la vez para ir dando soluciones en los temas hidráulicos y continuidad de las aguas si yo le digo a la gente que la inundación de la estación de Llanatacio se le va a dar solución con el lago atrás de Portugal y atrás del parque policial nadie lo va a creer y sin embargo es así la distancia es tan grande no se está haciendo nada ya que todo el mundo nos pega en las redes sociales porque la gente se piensa que estar abordando una obra es ver la máquina amarilla trabajando en Pérez Butler pero en Pérez Butler eso va a solucionar acá y en el barrio de acá del vecino el problema que se generó claro se arregla un lugar se afecta a otro por eso es que nosotros le decimos a la gente hay gente que quiere poner máquinas ellos mismos y abrir punetas pero hay unas cosas que están diciendo que me parece que realmente pasa por ahí una contradicción que tenemos todos y la marcaba al lado y temprano la población de nuestra ciudad vino de diferentes lugares y quieren diferentes cosas pero no es bien así en el sentido que la gente que se está atando al árbol a la máquina tiene más sentido de ciudad y pertenencia de lo que parece capaz que hay que explicarle antes porque esta es la contradicción porque ese tipo que se ató a la máquina o se unió con la bolsa o es un tipo que quiere más a la ciudad pero si de repente vos decís nunca te pasiona con esta acá y ahora la precisamos como si fuera Mendoza de hielo porque va a haber otra realidad y esta es explicación que hay que salir a dar agua y por dar la cara me parece bárbaro a la cuesta de la cara de Lucía de ustedes me parece sensacional pero hay que salir a explicarle a la gente para que ese cariño ese amor las lágrimas de la compañera porque le cortaban el árbol me parece absolutamente yo en los años 70 la dormiría de árboles ahí entonces digo claro que uno siente esto las acciones o las cosas que hemos vivido vos te enfrentás a la tierra a tu barrio y tu barrio no es un barrio acá no le podemos cantar a la bandosa floja ¿no? le podemos cantar los pozos por eso yo decía hoy en pie disculpadme una cosita una cosita convengamos una cosa acá la última gran cosita que hicieron fueron los charrúas cuando iban escapando de Bernabé de Rivera nunca se me mencionaba de los años 70 que andaban las libres y veníamos de Montevideo decíamos nos vamos para afuera y veníamos a solimar en el sentido de la distancia era en otro los veteranos lo recordarán me voy para afuera ¿para dónde vamos a solimar? y esta es la manera la segunda ciudad más importante del país después de Montevideo la segunda ciudad más importante del país y es la mayor obra que tiene el país se está haciendo aquí y es una obra que no la podemos mirar desde el suelo tenemos que mirarla desde el aire porque holográficamente vienen las cañadas vienen y tienen unas caídas diferentes entonces se tiene que mirar desde otra perspectiva no desde la esquina de la casa porque si terminamos de la esquina de la casa con el agua en mi caso en mi casa a 60 centímetros y tuvo que poner un caño que pasa un camión por debajo y aquí yo tuveo dos años las bombas tirando agua para bajar la rama porque si no era imposible porque lo iba a tirar para arriba entonces es todo un trabajo muy complicado ¿cuánto hay de cunetas hechas? 480 kilómetros ya colocados compañeros es mucho más fácil hacer como los que quedan como grandes estadistas las obras que se ven hoy decía Hernalo por ahí esta no se ve entonces como no se ve si haces una mega obra que pasas todos los días la ves la construcción y decís qué lindo es la ciudad de la costa pero esta había que hacerla esta había que hacerla y cuesta 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 muchísimo a nosotros nos encanta salir a estas instancias hablar con la gente porque a veces hay vecinos que no están por esa misma falta de información que hay o que cuesta que la información llegue a nosotros no nos molesta ir a todos los barrios como lo hemos hecho a todos los lugares que nos invitaron y hemos ido a lugares donde vamos y decimos bueno nosotros venimos a informar estamos gorditos pero no nos peguen porque estamos del lado de ustedes para poder seguir avanzando y decir por ejemplo en la zona del barrio de ustedes cuando avance la obra ahora con el tema del lago va a mejorar claro antes no tenían esas 30 centímetros de espejo de agua pero en otro lugar se inundaban con un metro capaz que hoy les causamos pero también hay una realidad de hoy por hoy cada vez el tema climático en menos 100 punta de más agua y más volumen en la cuadra de más detalle la que venía de arena el agua venía por la arena y se diva esa vasta se divina también el agua por la calle que está firmada entonces llega Garciano y se diva para venudo en la 24 en la 24 y no conocieron modificaciones antes que canalizan el agua pero yo lo que voy es cuando cuando tuvimos ese primer evento de agua en el arroyo llamamos porque muy gente quiere que la empresa no es un teléfono con consultas y demás y yo les planteé una cosa no se puede refilar la cuneta para que el agua vaya a lo que quedó de la cuneta en mi casa está la cuneta y yo la entrada de mi auto la hago por un puentecito con un caño esa cuneta cuando llueve está seca y el agua viene por la calle entonces si usted tiene un tiempito un día hagan desde el líquido por la F hasta el mismo allí de la red y ahí agarren a García de los E es tan sencillo como pasar porque ¿qué pasa? lo otro que nos llama la atención es que dos por tres aparecen máquinas que mueven para aquí mueven para allá mueven para el otro lado y se van y dicen pero estos son casi dos es más cuando cayó ese vendaval de agua si ahí cuando hicieron las cunetas nos veíamos creo que era un sábado o un domingo bajo un diluvio de agua y haciendo las cunetas que se atravesan por la calle claro pero el tema de esos trabajos por ejemplo llegaba denuncias que en la esquina de la panadería de Estado Nero había una cuneta esa cuneta se generó adrede vecinos hay momentos que hay que generar cunetas porque el problema es sacar el agua y generar la emergencia nosotros estamos acostumbrados que vemos en el informativo desastres en otros países y nos asombra y acá también están pasando esas cosas en el momento de la emergencia lo que menos le importa a quien está tratando solucionando la emergencia es que cortó una calle porque la solución es cortar la calle que sea para que el agua se vaya y capaz que después pasa unos días que está sin solucionar es más nos mandaron una foto que la camioneta se había caído de punta ahora yo me pregunto si es de día está bien que si es de noche que no está señalizado hay parte de error y de responsabilidad pero si hay una calle que está cortada con un sanfón así ¿quién se va a hacer? la última inundación del 11 de febrero la cosa de febrero que se llamaban en canoa por acá vimos como la gente por los pastos altos engañaba donde había eso estaba ahí en la salida de Venezuela de Williams que siempre se inundó igual que se inundó acá el seco García que necesitaba antes a la zanga esa y se necesitaba también Terepatler Marquez Castro y ahí se formaba un lado nosotros fuimos testigos como se metían en la cubierta porque veían pastos y se largaban cerca a los pastos y se metían a la camioneta o sea el amo de Ignacio me jodió pero en esta calle puntualmente que se cayó la camioneta naranja porque quiso tirarse a pasar y me pasaba que me digan no estaba señalizado bueno está hay un error digo paso nosotros recibimos la denuncia se solucionó rápidamente ahora lo que sí ante esta inquietud digo que es bueno que también los vecinos lo sepan nosotros en la intendencia cuando hay estas situaciones de lluvia hay que recordar siempre 18-28 ahora tenemos una herramienta que está funcionando desde hace unos meses que es el SIREC significa sistema inmediato de respuesta a la emergencia canaria ese sistema va a ser perfeccionado ahora muy breve quizás antes de que se termine noviembre uno llama allí pasa la problemática el 18-28 se lo pasa el SIREC cuando está en la alerta naranja se activa el SIREC la 24 horas el SIREC lo que hace es recibir recibir el llamado son 7 o 8 las divisiones involucradas está la cuadrilla de alumbrado la cuadrilla de árboles obras los asistentes sociales es un equipo multidisciplinario se recibe ese llamado y se canaliza a través del SIREC y se envía de acuerdo a la problemática a la unidad que corresponda esa unidad va a visualizar en su tablet o en su mesa el trabajo solo la problemática en un punto rojo en tal lado está el problema y allí lo que hacen es derivar los trabajos a los equipos que estén trabajando lo que se va a mejorar ahora del sistema el vecino desde el teléfono con una aplicación va a poder visualizar en qué etapa está el llamado si es el llamado rojo que está la denuncia si es en amarillo ahí le va a salir trabajo el proceso pero qué pasa la gente sigue reclamando igual aunque vea aunque llame y le responde que está el proceso sí, pero yo llamé acá en la puerta de mi casa está inundado mire, hay un equipo trabajando en sus zonas pero en la puerta de mi casa no hay nada no, no pero el problema suyo el radista tres cuadras arriba que están arreglando y cuando está solucionado el problema va a figurar en la pantalla en verde yo le dije que el problema puede estar en tres cuadras el tipo tiene el problema aquí claro y verá alguien ahí Julio había pedido la palabra ordenadamente no, no, pero sobre todo quería dejarlo terminar porque si no ¿qué le ha pedido que no lo interrumpieran? bueno, muchas gracias él terminara el nuevo video no, no, no lo pedí porque a mí a veces me gusta ir respondiendo en el momento muchas veces pasa que por responder en el momento se genera un ping pong que se habla solo de un tema y no podemos reabrir en todos los temas que en el caso de esta comisión toca muchos temas y a veces nos terminamos perdiendo la gente se aburre porque hay quienes le interesa la problemática y hay quienes no entonces después puntualmente ya dijimos ese número telefónico para la emergencia es bueno que todo lo tenga después mucho se habla de lo que es el control lo que dijo recién el vecino a veces la gente en el caso de las zonas que hay impresas trabajando bueno nosotros tenemos un equipo de ingenieros que controlan las tareas que están haciendo y los trabajos se cobran el trabajo terminado por avance de obra pero recibido por la intendencia y firmado después hace pocos días recibimos un llamado acá a esta zona que 50 metros hacia el este habían dos bocas abiertas trasladados a la dirección de obra esos son dos cañas de OSE que estaban sin tapa se les trasladó el tema a OSE y acá donde también le explicamos a la gente cuando la intendencia ingresa a trabajar en el territorio en la zona de obras la intendencia lo que hace con el saneamiento es una política de OSE a nivel nacional el tema del saneamiento es de jurisdicción de OSE la intendencia lo que hace en el territorio es darle el permiso de trabajo que va desde línea de edificación de una casa a la línea de edificación a la del frente o sea que si hay máquinas trabajando en la vereda y tienen que destrozar toda la vereda aunque el vecino tenga el pastito muy lindo nosotros no le podemos decir nada a OSE y tienen que romper y hacer lo que tengan que hacer dentro de esos dos ríos después todo lo que pasa con los retrasos y los temas de lo que se ve abajo como decía Largo todo ese trabajo lo va a realizar OSE el problema que nosotros acá tenemos como dijo la vecina hoy estamos sobre arena la arena hace estos muros calle Uruguay tuvimos dos años que no se podía encontrar la vuelta pero un tema técnico porque era muy muy plana la zona ellos lo que tienen que hacer es para poder cerrar la calle los caños tienen que aguantar 14 kilos de presión antes de cerrar los prueban con 16 kilos tomaban un tramo de 100 metros le daban 16 kilos de presión reventaban cortaban a 50 le daban 16 kilos reventaban cortaban a 25 le daban 16 kilos reventaban cortaban a 12 metros y le quedaba un octavo nomás de esos 100 metros y no le encontraban la vuelta técnica por eso es que se demoró dos años y la gente empieza a tirar en las redes cosas no que no hacen nada hacen buena empresa te chingue la empresa número uno a nivel mundial prefirió irse pagar el canos de multa y dejar todo así lavarse las manos e irse y ahí se generó dos años y medio de retraso en las obras que afecta la zona en obra y las zonas posteriores que vienen atrás en el monograma de trabajo la explicación que necesitaría en la situación de sangre las piscinas por sí mismas de qué manera van a interactuar con la población que encanta mosquitos enfermedades yo no voy a hacer vidas mientras no se están tratando los piscinones los lagos los lagos los piscinones si, si los piscinones bueno ahí hay un trabajo que está haciendo bueno ahí ya pasamos a otra área que es la de obras que ahora cuando pasemos a gestión ambiental o sea que obras vamos quedando por ese lado alguna pregunta de obras digo si que el asentamiento tenga por donde no tiene calle también saneamiento eso lo provoca en el caso de Williams hay unos vecinos que estamos en el saneamiento sobre Williams tenemos saneamiento otros pocos 6-7 no van a tener saneamiento porque esas calles originales la mitad de las rodadas no estaban hechas bueno ahí había todo un tema del saneamiento que se incluyó o se estaba por incluir estaban trabajando el tema de la calle donde está el también hay basura ¿cómo se llama? Paseo Escobar Paseo Escobar era uno de los temas que estaba en la discusión de incluirlo para que quedara toda esa zona para que no pase eso para que no pase eso igual pasa con el tramo Paseo Escobar entre Venezuela Marqués Castro esa gente que tiene un año y medio de asentamiento va con toda la materia hacia el enorme pozo que tiene atrás el terreno enorme que viene con Miguel no es solo como la dirección de obra que lo diga si a la reunión se va a tener que ver los 10 metros con relación a Paseo Escobar y están diciendo la chavala externa si ellos no van al saneamiento de Paseo Escobar nos van a hacer nuevo que solo tomó obras que tienen conocimiento de toda esa problemática al igual que la problemática que hay en las cooperativas con el terreno de atrás que se forma un lago que nos llevó información que atrás de la cooperativa y de Vita hay una pista de moto clandestina o algo de eso no sabemos que generaron una pista a todos no a lo mejor con el futuro yo lo mejor que puedo hacer es que los asentamientos no tengan nada eso hace de ese lugar matrimonio con que esto mezclarlo con las cooperativas me parece sensacional con el resto de los socios después lo que es espacio público estamos avanzando en espacio público si bien todos los temas transversalizan todas las comisiones porque como decía Vistela hay un tema con Cruz del Sur pero ahí en realidad todo empezó que había un como dato vencido y en realidad lo que hicimos todas las comisiones fuimos a tratar de que el club deportivo fuera un lugar un punto de encuentro de todo el barrio no solo para los que están dentro del club que no fuera privativo un lugar se recuperó un espacio público no sé creo que son 12.000 metros o a 2.600 me parece el parque el parque estaba 12.000 pero era más grande era más grande porque estaban las cooperativas y el club del sur ahí hemos llegado a un grado tal de relacionamiento con la gente que se está avanzando con el logro que comentó Vistela y ahí era un más grande después seguimos avanzando en proyectos de espacio público como la recuperación del parque del parque Buirian y Mirapital que son 4 parcelas ahí vamos a estar trabajando estamos trabajando con los vecinos la línea del parque Buirian estamos trabajando con la comisión Fomento esperando que más gente se acerque la idea es que sea un lugar mantener los pulmones de la ciudad una de las partes dejarla lo más agresta posible manteniendo su encanto ¿verdad? este otro lugar vamos a encontrarlo ¿cuándo se va a poner la iluminación en lo que está bien? no estamos en eso el otro día el otro día tuvimos una charla para la directora de obras para dar iluminación a todos los lugares que estamos con los proyectos que este proyecto integra uno de los de los que hemos denominado tu barrio tarea de todos tu barrio que está ahí en Guineas en Guineas en Guineas en Guineas este está del lado está el café desde que viene el parque que tiene dos metros por encima de la calle y del otro lado de la calle se inunda el agua que tiene una ronda ahí lo que se va a buscar es buscar una solución donde no haya inundación y después mantener el lugar topográficamente como es ya se plantaron 60 árboles para compensar un poco lo que se quitó por riesgo por problemas de robo de árboles ahí lo que pasó es en ese momento no había rubro para contratar una empresa árboles muy altos muchos expedientes con riesgo de caer al río de las casas se quitaron los árboles contratando una empresa que se llevaba la madera ese era el pago de los honorarios eso se autorizó se firmó tuvo que ir con la policía porque denunciaron a una maquinita tuvo un problema se generó una reunión se fue para un director de espacios públicos los compañeros y los concejales fueron y ahí se pactó que se iba a reforestar se reforestó el año que viene va a haber otra etapa de 60 árboles más lo que nosotros buscamos de todos lados es interactuar con la gente en Real de Azúa perdón en Lavalleje y Real de Azúa 30 metros de Lavalleje existía un pozo de agua en las aguas de acá eran muy complicadas manchaban las ropas de amarillo había que usar un jabón especial en determinado momento pero ese pozo había un cubículo ahí con una maquinaria y un volante enorme porque el agua que había así abajo era de primera calidad es decir eso es algo a ver bueno ahí había una propuesta de una de las problemáticas era que no había quien regara los árboles porque no se podía ingresar con vehículos pesados al terreno y ahí lo que se había pensado era averiguar cuánto salía hacer un pozo para tener agua y que no se nos llegara no, pero no hice sentido en mi caso no me digo en mi caso en mi caso ese pozo ese pozo fue hecho por la por la empresa que hizo el fraccionamiento porque por la ley de fraccionamiento todo para ellos tiene que tener agua eso dejó de usarse cuando empezó a ingresar oce porque por ahí no se puede mezclar el agua de oce con el agua de pozo ese pozo no sé cuán bueno sería no podés combinar el agua de pozo con el agua de oce porque a mí no se viene tratada yo hace 36 años que vivo ahí y cuando miro eso ya no funcionaba ya no funcionaba el motor estaba el volante estaba el motor hasta que lo afanaron eran un montón de hierro debe ser un pozo que capaz debe estar a 30 metros si si pero si es para regar pueden hacer un pozo más grande pero igual son distintos lugares como se entera yo hablo de William Iberapitá que es donde se no pero es el mismo porque se acabó de poder enorme porque el parque ese en su origen comenzaba en la cateta Varex que ahí está la vienda de Campiglia luego Campiglia se abrió en el caso si si claro no tiene nada o se lo vendieron o se lo vendieron o se lo regalaron no porque eso era de Agado Agado tenía 30 años para utilizarlo y lo único que hizo Agado fue 3 partilleros en todo ese monte cuando se dan como datos a gente que después no cumple y la intendencia tampoco controla terreno de nadie terreno de nadie en su momento para que no creo que bueno y en cuanto a proyectos de espacios públicos para no detallarlos uno a uno el municipio junto con las direcciones definieron que para el quinquenio son 22 espacios públicos que se van a estar recuperando y trabajando y equipándolos a lo largo de toda la ciudad fue en forma equitativa que a todos les tocara algo y aparte también se está sumando lugares donde haya voluntad de la gente de aunque no esté destinado el rubro poder avanzar con la gente lo que se pueda en los espacios públicos interactuando vecinos con el municipio y con las direcciones por ejemplo si no está proyectado un espacio público si hay una intención de los vecinos en avanzar también el municipio poder aportar algo no sé con la cuadrilla agendarle un día para la limpiada comprar una cosa que sea para ir avanzando eso no es espacio público porque aunque no lo puedan creer tenemos 220 espacios públicos en toda la ciudad de la costa y no se da abasto para todo lo que pasa por ejemplo hoy por hoy es responsabilidad de la intendencia todo lo que es el plantel y la natación y la rama en el mantenimiento antes lo hacía el ministerio de transporte pero ahora en lo que es espacio público dentro de la inversión de gestión ambiental y ahí la pasamos a gestión ambiental viene una inversión de 13 millones de dólares una de las cosas que va a venir va a ser una máquina que con vapor va a quemar todos los suyos que hay en el costado del cantero central que hoy por hoy es algo que la gente reclama mucho que la arena hay un pacto que la gente se puede caer no se quieren usar productos químicos viene un camión como barredora con ese vapor va a matar y eso es lo que nos permite que las cuadrillas rindan más en otro lado que tenerlo escarpiendo a lo largo de toda la ciudad se van a venir contenedores domiciliarios para lo que es Ciudad de la Costa del lado norte ya hay del lado sur se va a pasar a ese formato de trabajo porque en realidad no se ha podido con la gente es tan grande el nivel de falta de apoyo de la gente la pobre que no quiere en mi casa voy a tirar en mi esquina esto para mí puntualmente es en vez de avanzar un camión venga y retire de la esquina volvemos a la época delante que el camión pasa casa por casa en lo que no va a subir con la particularidad que va a pasar de acuerdo a la zona dos o tres veces que se van una pregunta con respecto a eso que ya no lo decimos ¿qué pasa que ahora se ven montañas de bodas por todas para la ciudad? ¿hay un servicio que ya no existe? ¿es el vecino más cochino? no, el servicio existe el servicio no se usa como debería de usarse cuando yo en mi casa veo que se está disparando la maleza y voy a hacer una coda yo tengo que llamar al 18-28 y ahí me van a decir bueno por su barrio va a estar más o menos entre tal fecha y tal fecha ahí yo tengo que coordinar con mi jardinero un día antes cortar y dejar todo en zonas que es de obra entre el asfalto y la cuneta no, no, si nosotros hablamos si el servicio no, no si no debería pero va caminando y veis que el pantalla después ya no, no, no no, no digamos con siete y así adelante con la moda no funciona no funciona no funciona hay, había un cronograma que era por ejemplo Sonimar Norte no, pero no es automático no es así bueno yo llame esta semana yo llame esta semana y ellos te dicen primero hay que llamar antes de podar eso es así la gente asocia de que como tenemos un servicio de colección de basura también tenemos un servicio de colección de poda no es así hay que avisar que uno va a podar a mí que me dijeron en diez días la estamos llamando para decirle cuando pasa el camión ese día usted saque la poda antes no eso es lo que me dijeron esta semana no, pero aparte otra cosa por ejemplo me acuerdo de memoria sí, porque todos los radios tienen un acuerdo pero la última semana le corresponde a empinar hoy por hoy la gente quiere podar y que al otro día ya cambió un elevar a ver comentamos que no es un servicio que lo den en un lado no es obligatorio en el primer gobierno de Marco Carangula se instauró ese sistema cuando asumió Marco Carangula se instauró este servicio por eso déjenme darle toda la información porque el compañero está diciendo que no funciona y yo le voy a decir porque no funciona que el compañero es Edil y sabe bien las problemáticas que hay y por qué las cosas no funcionan bueno, pero existe una problemática pero ¿podemos decir que pasan? pero para llegar al que pasa Richard para llegar al que pasa tenemos que contar a la gente todo no más de 15 días si me mandan un mensaje y es cantidad de veces ella perdón pero para llegar a ese análisis tenemos que contar todo lo que pasa en el medio ese servicio en el primer periodo de Marco Carangula se hizo pensando en el medio ambiente para no quemar la poda que acá todo el mundo siempre quemaba la poda empezó a funcionar y empezó a funcionar tan bien la gente no empezó a usar algo que funciona después no lo podés quitar se trató de generar bueno más de 4 metros no la gente poda y poda y poda y poda y eso no se le ha dicho que no a la gente primero que nada la gente no todo el mundo llama 18-28 todo el mundo saca la poda para afuera a ver a mí me dicen hay retrasos es el cópuli de que hay una máquina que levanta lo que está en la calle entonces la gente tiene la red claro a mí me dicen hay retrasos pero a mí me dicen hay retrasos yo no voy a tapar el sol con un dedo hay retrasos pero por qué hay retrasos todavía no he ingresado a la contra de camiones nuevos vamos con la flota de hace varios años camiones que se rompen esos mismos camiones cuando hay alertas meteorológicas salen a trabajar en otras cosas han levantado de basura levantar entonces hay radios de recolección pero qué pasa está el que llama y está el que no llama y hay gente que se queja hace dos meses que llamé y no me levantan bueno nosotros lo que le pedimos a la gente es si usted tiene un número de formulario llamó y en el día que le dijeron no pasó haga la denuncia porque es la herramienta que tienen en la dirección para controlar por qué no pasó cuando recibe la dirección esa denuncia le preguntan ok dígame el número de pedido de levante de coda si le dan el número de pedido de levante de coda es muy fácil controlar controlan claro pero ¿quién andó un trámite administrativo que está bueno que va no lo manejo pero hay gente que está para eso cuando la persona no recibe eso tiene que mandar un mensaje de texto 099389486 y poner allí hace dos meses que no me retiraron la poda 099389486 y puede ser otra cosa que son los jardineros también que hay lugares que son endémicos están los jardineros que hacen jardines y en vez de dejarlos en la puerta de su cliente lo tiran al contenedor pero no hace el credor o en otra si no ahí es la cureta ahí es donde la dirección recibe y le pregunta a la persona porque hay gente que quiere utilizar este teléfono también es de denuncia ambiental hoy me preguntaron por un perro muerto le habían tirado una rambla y le pasé este número ustedes le escriben ahí perro muerto en tal lugar a ese era un por mensaje de texto y lo recibe la dirección entonces cuando hacen ese recibimiento de reclamo le preguntan ¿qué número tiene de pedido de levanto de poda? y le pasa el número y ahí les permite a ellos controlar quién pasó el día ese en ese camión quién manejaba la máquina quién manejaba el camión y por qué no pasaron muchas veces pasa se llena el camión van a volcar y cuando vuelven no retoman en esa esquina se saltean la manzana y van a otra y muchas veces pasa que tienen una planilla y dicen calle tal y tal hay dos tres podas levantan esta y levantaron esa y ese capaz que no pidió pidió el de al lado y el de al lado está enojadísimo porque no le levantaron la mano entonces eso de denunciar es para que puedan controlar por qué no está funcionando y apretar y apretar en los lugares que no estén funcionando por eso digo no vamos a tapar el sol con un dedo que hay lugares que hay retrasos se generan retrasos cuando hay otras cosas que generan retrasos cuando hubo alerta mientras lo que está tuvimos 10 días de alerta esos días las máquinas se usan para otra cosa no para salir a recoger las pruebas entonces empezamos con los atrasos 10 días de atraso en una zona se apretan a otra zona se apretan a otra se apretan a otra si se rompe una máquina también tiene un atraso pero lo que tenemos que usar es la herramienta para que puedan apretar en los lugares que hay retrasos y una cosa para el lugar Ale que me parece que es importante que la voy a contar lo de Marraco bueno lo de Marraco digo que cuando un vecino o uno tenga un sofá para tirar que tenga un lavarropa para tirar el microdata para tirar digo o una cocina para tirar que no la tire que llames primero porque vemos los cobrines en esta recogida ¿cá? no, pero también hay otra opción digo también es bueno que la gente sepa que no está divulgado donde funcionaban las piletas que se volcaba la barometre ¿cá? es el centro limpio ahí uno si no quiere tener en la puerta la casa toda puede cargar su vehículo y llevar y tirarlo de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde o un electrodoméstico viejo lo que sea lo puede tirar si es mi caso vuelco los asientos de mi auto lo vuelco queda la cabina ¿cuál es la cabina de mi situación? pero también está la viveza de la gente que pretende tener servicios express una cuestión con relación a los camiones que vos decís que se rompen los vecinos de la vida de riesgo que vivíamos vivimos obviamente cerca de la empresa de la empresa a la madrugada era pipipipipipi la obligación que tienen de tener en la marcha atrás una alarma si movían todo el tiempo los camiones hasta atrás todo en la lugar hablamos a algunos vecinos y yo te dejó hacer el ruido de ese tipo ¿qué pasó? ah rompimos lo que es la obligación de tener en ese libro en vez de cambiar los horarios rompimos las dos partes que deberían funcionar sí o sí porque hace el tránsito y la seguridad de los mismos los muchachos que corren en el plan de los camiones para la limpieza se paran de los lugares más inverosímiles posibles hay que ver un estribo donde ellos se paran que esté en su lugar no existe casi todos están proxivos en pésimas condiciones en la vía de lluvia es un peligro estar ahí parado no debería aclararse de eso y se pizarse eso debe estar analizado y lluvializado pero otra ahí se está jugando por la vía eso es difícil por la vía bueno ahí le cuento ahí hay un tema desde hace muchos años lo que se hizo fue sacar empresas privadas que cobraban mucho dinero y que la independencia es igual que las cooperativas que podan que trabajan en el territorio por una decisión política se tomó la decisión de trabajar con cooperativas y ayudarlos a autogestionarse en su tarea en el caso de quienes recogen la basura ellos son cooperativas los camiones son de la independencia todo lo que sean irregularidades vinculados a todo esto por ejemplo que levantan los contenedores vuelcan a pisos están todos rotos la dirección pide ese mismo número 099389486 que la gente haga la denuncia con esa vez porque hay cantidad de cosas para controlar y para mejorar y para crecer hay una cosa que le quiero aportar a Alejandro que lo sabe que muchos de ellos vienen de zona de vulnerabilidad de alta vulnerabilidad y no están no están preparados y los están preparando para que no queden descolgados de lo que es la sociedad ellos ahora tienen acceso a crédito tienen acceso a un montón de cositas pero claro no es fácil integrarlo dentro de de un sistema con ciertos parámetros de lo que es una sociedad les cuesta y a los educarios también les cuesta con lo cual lo que tenemos que hacer es educar y cuando hay porque yo he tenido la oportunidad porque yo los veo y vienen y le dan a los contenedores o dejan un tendal de basura el otro día de todas las 71 hasta la rambla estaba innecesario volcaban y se les caía y quedaba media calzada sucia de la ciudad y a ellos se les habla se les dice por ejemplo nosotros hemos ido a espacios públicos donde de repente de las 6 horas que tienen que trabajar trabajan 3 y se habla con ellos se les dice acá nos estamos jugando una palabra muy importante de su trabajo ustedes no tienen un modo capatazes son 120.000 capatazes la gente ve esa cosa y ellos no se dan cuenta a veces que son patrones de su propio trabajo y estamos con ese tema también por ejemplo y de acá salto de ahí para otro no te voy a olvidar nosotros necesitamos la ayuda de ustedes de los vecinos y de todos los vecinos para generar soluciones a los basurales que se forman y yo lo he comprobado y capaz que ustedes en más de un lugar lo han comprobado por ejemplo voy a citar en la zona de Nimoyo Mar de Ajó Calle Seco García una montaña grande como esa pared de podas 2 menos 20 de la mañana las máquinas trabajando de madrugada porque también hay gente que se queja porque levantan podas de madrugada por el ruido que hacen 2 menos 20 de la mañana yo llegaba una comida que se pita la esquina al otro día me levanto voy a jugar al fútbol con mi compañero trabajo 10 de la mañana y ya había una montaña de la altura de ese banco entonces yo me pregunto la persona que no vio que ya estaba limpio al otro día pasa y veo la montaña basura y parece que no lo hubieran solucionado nunca en cantidad de lugares está pasando eso yo creo que acá hay un tema que toca de alguna manera lo que decíamos ayer hay veces que yo veo más conciencia en que los ruises trabajan que el joven que trabaja las ruisas que trabajan en la misma manera mucho más conciencia que el vecino que tiene una buena casa con un par de buenos autos y hace toda esa nueva verdad social con la que quedamos todos totalmente sin lugar a duda son mucho más los vecinos que atacan la sociedad que ese puñado de ruises que se rompen el lomo que les hemos dejado una traducción cultural que no sirve y de lo que no sirve nos hacemos responsables de lo que somos nosotros que tenemos mucha edad digo de que todo lo que hemos hecho no sirve y de lo que nos resulta y eso ruises y eso no es que para mí el bárbit en la intendencia tendrá que complementar en alguna parte cultural o en la cooperativa y debe ser bárbaro que haya reglado la gente a la parte ¿sabes lo que pasa? falta compromiso y la gente también a mí me ha pasado de ir gente y llevarme dos bolsas a las grandes en quien inglesa salen 10 bolsas a las grandes 120 pesos ir con dos bolsas que eviten acá en el barrio no tiramos a la bárbit como a toda que es el teléfono que tenemos que no hay nada que es que se ha quedado en el campo y cuando no pero juntos eso es lo que está faltando la gente tiene miedo de meterse en decirle algo al otro es que todo es un mundo de teléfono que vos diste yo no me acuerdo de ti no me acuerdo de si lo sabes si deberían estar todas las colores también pintadas amarillo y negro está con eso para toda esta situación espacios públicos espacios públicos espacios públicos la rambla de la rambla la rambla de la ciudad de la costa se vienen 10 estaciones saludables en realidad van a ser 11 porque una viene para la plaza Sancho y Lázaro va a ser redistribuida en toda la rambla estaciones saludables para que la gente pueda hacer ejercicio más los 3 centros de barrio que también vienen pensando en una vida saludable pensando en una vida saludable las estaciones saludables son los equipos de gimnasia que hay en los distintos lugares que hay en la ciudad y hablando de la rambla esa rambla hermosa está terminada y mucha gente se ha enojado con esa rambla y nos han pegado diciendo le dan esas obras a los riquillos del sur y al norte de la normalidad esa rambla esa rambla fue hecha a raíz de las inundaciones como tenían que canalizar el agua como tenían que canalizar el agua por abajo de llanatacio pasarla por abajo de vestido pasarla por abajo de la rambla y todo rompiendo cosas rompiendo cosas rompiendo cosas el agua podía salir así como flechazo para la margen tenían que trabajar internamente dentro de la luna permisos de dinama medio ambiente y cuando rompían ya que reparaban quedaba algo nuevo y hoy por hoy la gente visualiza como mayor logro la rambla como está quedando que los millones de dólares que hay en saneamiento entonces digo es lo que se ve de lo que decían compañeros y para cerrar lo de gestión ambiental lo que estaba hablando de los contenedores lo que nos lleva a eso es que cada cual va a ser responsable de su contenedor y en forma paulatina se va a ir tratando de terminar toda la ciudad con contenedores individuales creo que a nivel de todo el departamento no ha llegado a haber denuncias todavía no tenemos porque decimos a los que se lo han robado claro porque el vecino tiene un número y se requerieron ahí hace la denuncia el vecino tiene que tener la denuncia yo justo iba a decir eso a nivel departamental no han llegado a 11 los robos o sea que es muy esporádico algún robocallá porque no se puede vender porque tiene un número y el número está asociado a la persona si se lo roban va a la comisaría le dan el papel de la denuncia y con eso le dan otra con la denuncia con respecto a eso yo me acuerdo hace ya como dos años que tengo el porque doy igual en mi casa porque se dijo que había que ir tal día a buscarlo había que estar al día con la contribución había que llevar los recibos de la contribución y entonces con el recibo de su de agua no, no me sentió actor Rocha personalmente me sentió a la profil y me hizo y me hizo y me hizo acá tenemos un edificio tenías que llevar un recibo tenías que llevar un recibo de la prensa la única pute o se va a decir que no quieras que vivías ahí para demostrar que vivías ahí contribución si te dijo Sánchez capaz que estoy diciendo cosas que me he inventado de nuevo a lo que voy es esto hay muchos vecinos que en mi cuadro por ejemplo que no se les ve esa cara pero si llaman se los traen yo llamé porque no fui como decía había que ir a buscarlo a un par que se pusieron a dichas jornadas se pusieron a ir no pude ir porque no me enteré llamé y dije eso me dijo señora tal día tal hora eso llevamos y me llevaron la puerta a mi casa tuviste suerte mucha suerte que no pudieron y no pudieron ir todavía están reclamando a lo que voy es que en mi cuadra y no me apunto a mirar a la vez en otra pero digo en mi cuadra hay muchas casas que no sacan otras si sacan la bolsa sacan la bolsa sacan la bolsa o sea no tienen el empleador lo enfrentamos a la gente no lo queremos porque no lo queremos hablando de basurales lo que ya está haciendo gestión ambiental y es bueno que lo sepan está saliendo con la policía a multar a multar pero te vas solo tenés que ver infragante a multar lo que a multar lo que si pero es un mes que se tira la basura pero frente al hípico hay la puerta que de papel y lápiz calle 56 ya venía a ver si ahí frente al hípico es endémico ya le pedí llamamos llamamos si llamamos fueron llamamos fueron la denuncia ya se le da vuelta si es una denuncia tenés que ir a la comisaría hacer la denuncia a la comisaría y generarle las pruebas la pregunta es son muy caras las cámaras ahí se piensa en las cámaras para filmar autos caminetas camiones después lo otro que lo otro que me olvidé de obras era para transmitirle la tranquilidad porque habíamos hablado de zonas de obras de zonas de sanamiento todo lo que es obra de la intendencia de Canerones la dirección de obras tiene la microregión 9 nosotros recibimos estos partes diarios todos los concejales del municipio donde día a día nosotros sabemos dónde están trabajando las máquinas qué maquina están trabajando quién maneja esa máquina y en qué horario o sea que eso para transmitirle tranquilidad a los vecinos de que hay controles y se sabe todo lo que hace o sea que acá traje el reporte de la última semana día 10 ¿quién sabe qué maquina se aconfió? día 10 Pinar no limpieza de cunetas sanidad perfilado y bacheo sanidad san peña limpieza de cunetas cuando ponen así en general es que están en toda la zona haciendo limpieza de cunetas esa va bien ¿eh? esa va bien sí después por ejemplo el día 7 Pinar Norte limpieza de cunetas que Guay auxiliar y en el taso continúa trabajo ahí trabajó una retro un camión y un operario en San Grilá trabajó una moto liberadora en el Pinar Sur tareas perfilado y bacheo ahí trabajó una moto un cilindro y un camión en San Peña en San Grilá el día 7 trabajó una retro un camión y un funcionario en San Peña y otras calles o sea que esto le puede dar la tranquilidad que cualquiera de ustedes puede saber en su zona donde fue trabajando porque se corrió siempre por las redes y por todos lados que esto era un relajo que nadie hacía nada que nadie sabía dónde estaban la droga eso lo vamos a encontrar en las páginas ¿eh? para la especial referencia eso aparece vamos a ir pero estos números para llegar a esas páginas el nombre de esas páginas lo que van a estar en la cartelera de los lugares públicos en el supermercado en el marzo y otra cosa que le quería decir que lo que comenzó hablando el compañero hoy y lo que hablábamos que transversalizan todas las comisiones una de las cosas que también trabajamos en la comisión interactuamos entre todos es la sensación que hay en esta ciudad que tiene mucha gente nosotros estamos haciendo la continuidad de un trabajo que pesaron los compañeros del periodo anterior con otra ley que tenía menos herramientas que las que nosotros hoy podemos utilizar hoy estamos completando cosas que habían iniciado ellos y siempre lo decimos en todos lados una de las cosas que nosotros dijimos y trancamos fuerte cuando empezamos es que me tranqué cuando les conté el cabildo aquel que estaba en las calles que se inundaban y recién ahora se está ejecutando la sobra y hubo toda una continuidad de trabajo en ese tema una de las cosas que siempre se visualizó acá es que hoy por hoy la gente mucho tiene la sensación de como que todo el mundo hace lo que quiera y luego firmó el compañero digo como que estamos llegando a esa etapa de que se terminó eso hubo una resolución donde se dijo se va a fiscalizar la faca portera y ya en el espacio y muchas cosas que se visualizan en el espacio que eso hoy por hoy ya tenemos el equipo jurídico que está trabajando cuando tuvimos mucho tiempo sin abogados en el espacio ahora la cosa va a cambiar tuvimos el respaldo también del intendente por los lugares que no están trabajando como deben de trabajar me alegró mucho la noticia que dio Lealos hoy de que ese lugar con esa problemática se haya actuado como se actuó y a veces la gente no sabe que en acciones que nos toca hacer a los concejales hay madrugadas que involucran tareas también que hay que hacer y si el lugar está fuera de los reglamentos está bárbaro que se proceda y se procederán todos lados de la misma manera lo que pasa que a veces los tiempos legales no son los mismos tiempos de las cosas que nosotros también pretendemos y esa es una tranquilidad que está buena para la edad de la gente que escuchar Julio la última pregunta quería decir que en corte a hora se formó una comisión de boletín que compró una impresora y se sacaron dos boletines entonces más allá de que hay en el primer boletín se puso que se citó que el municipio sacaba un boletín electrónico y que se podía adherirse a ese boletín llamando hasta el teléfono yo creo que como ahora estamos llegando a este año y siempre al final es un momento de balance estaría bárbaro si ustedes pudieran hacer un resumen de lo más importante que ustedes mismos consideren de lo que hablaron para incluirlo en el boletín de coordinadora y hacerse llegar a los a los cadernos y un boletín solo ¿eh? y uno solo bueno ¿qué haremos? porque capaz que cada comisión no se cita un boletín digo porque yo hice un resumen de una cosa y son cuatro páginas pero es una cosa pero es un resumen y que año viene que llegas y que ya de alas ya que ya de alas ya que dijo balance perdón que este es un tema no menor y muy sentido por la pena me faltó tránsito y transporte nos está faltando hacer la última reunión del plan de movilidad que es en el centro de barrio de Pinar Norte y la reunión final de cierre de todas las reuniones del plan de movilidad que la vamos a hacer en el costo urbano para que participen todos los vecinos que no pudieron participar de todo el resto de la zona hicimos doce reuniones a lo largo de toda la ciudad plan de movilidad que la gente manifieste porque entendemos que nadie conoce su barrio o los propios vecinos lugares donde no sé la gente piensa que se necesitan semáforos o los morurros o una cebra o un cruce peatonal o flechar una calle o poder bajar a la playa hay una realidad en la primera etapa de obras que se hizo la calle hay lugares que son muy angostas estaba planificada para X circulación de auto el parque como yo la aumentó en los últimos 10 años hay calles que se están agrietando pero el peso que están soportando no era planificado hace 9 o 10 años atrás no nos olvidemos que el primer periodo de marco fue planificación de la ciudad una puesta a punto revisión de lo que eran contribuciones y todo ese periodo fue de estudio segundo periodo aterrizar las obras y los proyectos otra cosa que es muy sentido por la gente y se está en el débil y esperamos que pronto podamos cumplir es a nivel departamental lo que son las paradas de hongo de llanatacio y de la rambla había salido una información equívoca que en septiembre se empezaban a colocar fue un error no es la colocación sino la construcción de la parada de llanatacio pero ya está la empresa elegida ya se empezó a trabajar en ese tema asusta el precio ¿eh? asusta el precio si 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 tengo de normal el precio para cuatro horas y la última yo manejo los escritos ¿por qué? por parada no me acuerdo sinceramente de memoria eso son las paradas que tenía Natalia es una parada que tenía Natalia dejame redondear nosotros después tenemos paradas internas ya tenemos definidas cuatro las calles internas cuatro los rubros que recibimos en el municipio recibe más sin menospreciar a nadie en el municipio de Miguez que nosotros lo cual se nos hace muy cerca arriba esas cuatro paradas se va a estar colocando una en el colegio ya tiene el piseo San Milán que se ha despeñan otra se va a estar colocando donde está ahí la barraca Jorge en la esquina del hospitalito que va mucha gente del hospitalito después otra en Uruguay y Gestido y la otra en el Pinar donde está el comité del tesor que en realidad esa la vamos a redireccionar porque hay un grupo de Ulises de Ustu y quieren hacer ellos el proyecto y aportar ellos a la sociedad un diseño de paradas la parada más concurrida que no tiene hoy nada ¿estás seguro de que es un parada? no, no pero cuando interna lo de los barrios es un parada más interna la ficha de la casa es un parada más pero la ficha de la casa no, no, no van a acabar pero va a ser el hospitalito pero ahí para no dudar pero la esquina tiene un dibujo muy extraño de público claro, ahí ya está trabajando la gente la ficha de la casa es una licitación muchas de las calles van a ser fichadas y están angostas a lo que decía el turno de salida pasarle esa preocupación a todas las escuelas privadas y públicas que los gurises empiecen de alguna manera a entender cómo va a ser la película te cuento y aquí es más porque eso va a ser bueno te cuento en las 12 reuniones que nosotros hicimos del plan de movilidad invitamos escuelas liceos instituciones sociales padres madres todo el mundo tuvimos reuniones del plan de movilidad de 7 para 5 si la gente no va con el tema de esto hay que ir también nosotros fuimos contratamos policial rodante enviamos por el cine llamamos por teléfono invitamos ir a hablar con la directora ir a hablar muy bien y educación a ver para que involucren yo le puedo dar una idea de números de signos para que involucren a los padres para que se involucren los padres en el 1 hay casi 1300 alumnos en el 1 y en los 3 por año se reunió para formar el CPL y fueron a votar 22 ¿qué es el Consejo de Padres? es el Consejo de Padres la Revolución de Padres la Revolución de Padres la Revolución de Padres de apoyo a la Revolución claro fueron 22 de 1200 a 1200 alumnos y si hablamos de los 200 alumnos tenés un padre una madre ¿quién? o sea que en la cifra vas a 2600 fueron 22 para que ustedes tengan una idea nosotros más de una vez nos hemos propuesto bajar al territorio lo que tú decís puerta a puerta a hablar con la gente es tan grande el grado de actividades y trabajo que tienen todas las comisiones somos 12 concejales para 120.000 habitantes y 16 kilómetros y a todos lados que nos convocan nosotros vamos y a veces nos está faltando tiempo para poder salir a caminar a hablar con la gente vamos por una obra en la reunión y estamos siete hay veces digo que no es una queja estamos hasta las 12 y media nos ha pasado nos ha pasado y aquí está nos ha pasado que nos llaman de calor y acá tenemos un compañero Edil que lo puede decir nos ha llamado la dirección de gobierno local y a preguntar en tal lugar vecinos pretenden un espacio público y manifiestan que no se les da cuenta el compañero Edil en las comisiones reciben las peticiones ellos lo trasladan a los gobiernos locales el gobierno local nos devuelve y nosotros tenemos que dar respuesta esa gente que manifiesta eso en Canelones porque a veces la gente se piensa que porque van a Canelones van a conseguir las cosas que antes de eso esa gente nunca les dijo a Canelones que nos reunimos cuatro veces y entre esas cuatro veces una de ellas con un director junto con los vecinos entonces digo todas las reuniones que nosotros recibimos nosotros respondemos y por tener ese nivel de cantidad de actividad nos falta a veces el tiempo que la gente nos vea en la calle en la calle yendo por ejemplo en la EDC que es un problema muy sentido fuimos con los compañeros a puerta por puerta invitar para venir a la charla vinieron 50 personas la mayoría eran funcionarios de acá fuimos puerta por puerta tema lagos que tú te hablaste hoy los lagos la dirección de gestión ambiental contrató a la universidad para el asesoramiento porque los temas lagos hay cinco lagos que están abordados todos esos lagos con problemáticas diferentes va a venir un informe a la bancada al consejo ese informe todavía no ha llegado para empezar a trabajar todos los temas de los lagos en distintos lugares hay algunas especificaciones que los mosquitos no por este tema por el otro todavía no tenemos los datos técnicos pero yo les agradezco plenamente si, si tengo dos preguntas una 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 el tema se había hablado de que va a venir si va a ser un mire y comiso para maquinaria eso va a entrar cuando ya entra es lo que decíamos hoy al no tener camión y todo eso estamos a la espera de que ingrese maquinaria nueva de los 13 millones de dólares que me quedé solo con el del cantero no se puede son tantos temas que uno a veces va a venir antes pero no podemos decir la semana que viene a ver ¿cuánto hace dos meses que se incluye? y después lo otro un viejo tema que se resolvió en el primer periodo cuando existían locales y no concejales que fue y se votó después hace como 5 años que se ha votado en la junta de parlamentar que es el no mezclar o sea varios millones de dólares yo pregunto por razones económicas no se pone y de repente por una idea de política no se deja nada pero algún día en algún momento va a haber que dejar de pasar el solar y poner las carteles en las calles 10.000 pesos cada mes y por eso estamos esperando que alguien diga yo quiero poner propaganda y te lo pago porque es un platal que preferimos por cagón otra cosa son como 2 millones de dólares en el no mezclar para que tenga una idea y esto omití las estaciones saludables que van a poner en la rambla los equipos de gimnasia van a ser a cambio de que esa empresa pueda poner publicidad pero aparte otra de las cosas que logramos es en vez de poner la paleta de publicidad la obra de los gimnasia la van a poner cerca y lo que van a hacer ellos a autorizarle eso en la dirección es por 2 años hacerse cargo de esa empresa el mantenimiento de los ramblos de la rambla ahí lo que se está evitando es el mantenimiento contiguo ustedes verán que hay algunas que se pusieron de Rado Sur a modo de muestra porque en realidad en Rado Sur menos gente baja de la onda con la rambla en realidad era para dar un pantallazo y la rambla terminada ya están todas pinturas que van esa empresa se va a hacer cargo de mantenerla bien a la intendencia le va a hacer cero pesos lo mezclado es un tema que es económico que uno no tiene noción de lo que es que lo que es Estela poner el coso no sepan cuántos mil pesos es impresionante o sea 10 mil pesos una columna la comisión vecinal Solimar Norte puso dentro de la zona las 40 manzanas de la comisión vecinal Uruguay Marquez Castro Paso Escobar Anotacio puso a costa de la comisión con propaganda lo que lo hizo y lo hizo y lo hizo lo hizo en un contexto que no se puede hacer con el nomenclato actual ¿por qué? porque tiene un formato tiene que estar en la esquina tiene que editar no es ponerlo en un arbolito como hicieron en esa época que clavaron en un palito los árboles ya no permitimos que se los claven en esa época en esa época en la colombia en la esquina si algunas se ponían en la robertura y algunas en la colombia de cruz en la colombia de cruz en la colombia pero que mal eso que mal eso que feo eso pero quiero dar el agradecimiento a los concejales que laburan en el territorio y dejan horas de familia y tal y es una y de una forma honorífica bueno entonces no está bueno ¿sabes? es fácil porque van a poner la cara muchas veces porque ponen la cara ponen el cuerpo ponen la oreja tiene mucho objeto se insultan se le van a agaricular ya está